¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que Daniel Arroyo habló sobre el IFE 2021. Si hay un rebrote, se encararán medidas sociales excepcionales. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. En declaraciones radiales, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló sobre el rol que tuvo el Estado durante la pandemia. Aseguró que las políticas del ministerio, junto con otras acciones que encaró el Estado, permitieron que la indigencia fuera del 10,1% en el tercer trimestre, y estimó que sin las políticas del Estado hubiera sido del 27,9%. Hemos amortiguado la caída en un contexto difícil, con una situación social que es crítica, completó. Arroyo recordó que el Estado cubrió a 11 millones de personas desde el punto de vista alimentario en la pandemia, y señaló que en la actualidad se apunta a la reconstrucción por el lado del trabajo. El titular de Desarrollo Social subrayó que si hay un rebrote, se encararán medidas excepcionales. Remarcó que el ministerio empezó el año 2020 con 84.000 millones de presupuesto, y lo amplió a 240.000 millones. Y destacó que este incremento refleja la voluntad del presidente Alberto Fernández, de dar prioridad a la atención de las necesidades y demandas de los sectores más vulnerables. Al señalar los ejes en lo que está trabajando su cartera, señaló la asistencia alimentaria el plan Potenciar Trabajo. Apuntamos a llegar a los 300.000 puestos de trabajo, y finalmente la urbanización de barrios, donde vamos a hacer 400 barrios durante el año, lo que implica mejorar las viviendas y abrir calles, entre otras obras, proyectos. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.